Bueno, estoy charlando, de verdad que estoy, de verdad, impresionado por algunas cosas que estoy escuchando de Gerardo Yamul. Lo acabo de conocer, Gerardo Yamul. Vamos a... Somo, ya lo estamos. Es un apellido francés. Es el nuevo secretario de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe. Es comandante general retirado de la Gendarmería Nacional. Es licenciado en Psicología. Estábamos teniendo una charla sobre las profundidades de la cuestión de seguridad. Buen día, bienvenido. Le hice una broma. En realidad se lo dije en serio, pero usted se rió y me dice, usted tiene buen humor, le dije bienvenido, lo felicito. Me parece que no le resultó tan agradable que lo felicite por esto. Es un tema difícil el que le toca abordar. Bueno, antes que nada, buen día a usted y a toda la audiencia. Lo que le decía que tenía sentido el humor es porque pienso que tal vez este tema, estas presentaciones, así, generan expectativas que después son muy difíciles de mantener. Definitivamente. Y hay una cuestión con su asunción que es esta expectativa que se genera con un cambio de funcionario, con un cambio de perfil de funcionario, en todo caso su experiencia internacional, nacional, en la Gendarmería hace que uno tenga cierta ilusión de ver un comandante a cargo de las fuerzas policiales. Porque usted me decía algo recién de las fuerzas policiales que me interesaría trasladarlo en lo público. Bueno, antes que nada yo lo que le quiero decir es que cada partido es distinto. ¿Por qué? Lo que... Esto es como el curso sonore. Cuando usted va a rendir matemáticas, el profesor no le interesa la nota que usted tiene en literatura o en geografía. Vale decir que acá yo vengo con una situación que es singular e irrepetible. Mis anteriores experiencias pueden ser oír como un denominador, pero esto es una situación particular. Lo pasado, pasado, y usted puede ir primero en la tabla y el último en la tabla, lo hace así. O sea que no hay que tomarlo de Naciones Unidas en Haití como una... Sí, es una experiencia. Es una experiencia. Toma nada, pero se endurece ahí. Uno tiene... Exacto, exacto. Hay cosas que uno aprende, porque se aprende con el correr de la vida. Pero no quiere decir que porque usted haya estado en África o haya tenido 39 años de recorrido institucional en gendarmería y misiones, corrientes y demás, son particularidades que tienen su especificidad. Y Santa Fe es específica. Se me ocurre preguntarme un par de cosas. Lo primero tiene que ver con las razones de este nivel. Yo digo de inseguridad y de violencia que hay en Santa Fe. Hay altos niveles de inseguridad, la inseguridad digamos en altos niveles como en todo el país, pero en Santa Fe, ciudad y en Santa Fe, provincia, se perciben un mayor nivel de violencia. ¿Usted comparte el diagnóstico? Sí. Básicamente lo comparto porque es lo que piensa el ciudadano. Y como decía Mitre, que leyó muchos, aunque se equivoquen, cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón. Si la gente siente que hay inseguridad, hay inseguridad. No es sensación. No es sensación. Es sensación, pero que sea objetiva. Porque desgraciadamente usted tuvo la pérdida de un familiar, de un hermano, de un hijo, es una desgracia de la que no se vuelve. También hay una inseguridad. Esa es lo que yo llamo el costo residual del delito. Cuando usted no puede, su señora no puede usar la cadenita que a usted le costó tanto trabajo comprársela porque se la arrancan y con ella le arrancan el cuero. Cuando usted no puede dejar el auto en el garaje porque si abre la tranquera lo entra apuntado. Cuando usted no puede salir a las dos de la mañana tranquilo porque piensa que lo van a asaltar. Más allá de que lo vayan a asaltar, lo vayan a robar. O no. O no. Usted se siente inseguro. Y cuando el ciudadano está inseguro, es grave porque usted pierde libertad, pierde cosas que son esenciales e inherentes a un ciudadano. Yo tengo que tener la sensación de que estoy seguro, que es justamente el contrato social. El Estado tiene que asegurarme mi libertad, mis bienes y mi seguridad. Bueno, acá hay un punto que se ha puesto mucho el ojo sobre la policía. No, no, pero de hecho, no sé usted, pero en general el periodismo, la sociedad dice, bueno, nos hace falta más policía, más patroceros, nos hace falta más actividad, más presencia. Y es como que está concentrada la cuestión ahí, como que la cuestión se resolvería por el lado policial y por el lado judicial. ¿Es así? Y, personalmente, sin creerme el duro de la verdad, porque acá hay gente que, hay mucha gente que sabe de seguridad, ustedes en la Universidad Nacional del Litoral tienen gente que ha escrito mucho, hay estudios del CES, hay mucha gente que sabe y opina del tema. Yo le voy a dar mi opinión personal. El tema de la seguridad es un partido que lo juegan múltiples actores. Si alguien piensa que se puede descargar en forma exclusiva, excluyente, la responsabilidad en los hombros de la policía, se equivoca. Acá hay un problema mucho más amplio, hay necesidad de un compromiso político, legislativo, judicial, con jugadores que le puede identificar la educación, la salud, el trabajo, la recuperación de espacios, la inclusión de los ciudadanos que están más desmunidos en términos económicos, culturales, etcétera, etcétera. Y sí, exactamente. Pero, claro, obviamente, yo no estoy acá para sustituirme a ninguno de esos actores. Mi rol acá es exclusivamente trabajar con la policía. Una policía que, si bien todavía no ha recibido directivas profusas de mi parte, ya tiene, el primer día que me hice cargo, una línea conductiva de trabajo. ¿Cuál es la línea conductiva? ¿Qué habló con el diosón? Si se puede saber, digamos. Se puede porque, visto que, por razones que no me pertenecen a nadie, me hizo circular la primera orden al jefe de la policía, es muy simple. Tiene que ser una policía de puertas abiertas. La mejor policía no es la mejor equipada, sino la que está cerca del ciudadano, al lado del ciudadano. Por eso usted me preguntaba, ¿cuál es la primera prioridad? La primera prioridad es la visibilidad. Ahora, la policía tiene que ser visible y ponerse al lado del ciudadano. ¿Que está en la calle? Tiene que estar en la calle. Las órdenes van a ser dadas exclusivamente a través de la cadena de mando policial. No se van a admitir injerencias externas o extrañas. El único jefe es el jefe de policía y va a ser respaldado por mí. ¿Por usted y por Lamberto, digamos? Acá hay otra cuestión, pero déjeme terminar. Esas órdenes van a tener que ser cumplidas exactivamente, pero con una doble condición. Legalidad y legitimidad. Si una orden no responde a cualquiera de esos dos criterios, es una orden nula de nulidad absoluta que va a ser perseguida ante tribunales judiciales y administrativos. Un policía que no cumple con la función, habiendo recibido una orden, será sometido a la ley. Una orden legal y legítima. Yo no puedo ordenar cualquier cosa. Ese es un tema. También he ordenado una política de puertas abiertas a la prensa, porque la prensa es un control, no solo un control ciudadano, cuando el ciudadano denuncia, está controlando a la policía, cuando la prensa denuncia, está controlando a la policía, y algo que no se va a modificar es el control político de la fuerza policial. Si eventualmente, a través del análisis que hagamos todos juntos, determinamos o detectamos que va a haber necesidad de una modificación en procedimientos internos, se van a hacer todas las modificaciones necesarias. Lo que no se modifica, vuelvo a insistir, es el control político. Un control político al que realmente agradezco en la persona del gobernador y todo su gabinete, porque no solamente se ha comprometido públicamente en dar un apoyo a la policía, sino que lo ha acompañado con un hecho concreto, que es asignar un presupuesto acorde a las necesidades policiales. Le pregunto algo que no es menor. Está claro que usted recibió el respaldo y fue convocado por Antonio Bonfatti, por Raúl Lamberto. Pero, de todas maneras, lo que sorprendió en su comunicado es el agradecimiento a la predisposición que tuvo Sergio Berni, que en este momento es el secretario de Seguridad de la Nación. Y hay un tema acá. En Rosario dio algún resultado la participación de Gendarmería y la vinculación de políticas conjuntas. Santa Fe está reclamando gritos. ¿Hay un compromiso nacional en este sentido? Mire, la Nación tiene un compromiso desde el momento que Sergio Berni desembarcó acá con 2.000 hombres en apoyo a un plan de seguridad provincial. Eso es indudable. Lo que tenemos todos que entender, y yo ya se lo he hecho saber a la policía de la provincia, que ese compromiso es coyuntural. Nadie puede pretender que la Nación se eternice para apoyar un sistema de seguridad provincial, sea cual fuese la provincia. La Nación tiene múltiples frentes que atender, este es uno de ellos, pero entiendo que la participación y el compromiso de Sergio Berni fue darle tiempo y espacio a la provincia para que reestructure su sistema de seguridad y pueda caminar solo. Lo cual no es mucho pedir, teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe tiene una policía más que centenaria, y de acuerdo a lo que yo estoy viendo, gente muy competente para llevar a cabo esa tarea. Y ahora tengo una pregunta. Usted se bautiza como Secretario de Seguridad con un crimen nervioso, que es el crimen de Basi en Rosario. Es un crimen nervioso porque es un crimen que está atado a la historia de los chocos de bandas entre narcotraficantes en el sur provincial, pero es una cuestión que está en todo el país, pero particularmente se da en el marco de un proceso de crecimiento de narcotráfico. Se va a enfrentar con esa situación, me imagino que usted la tiene muy leída y bastante investigada. ¿Qué se hace con la violencia entre grupos? Nadie puede evitar que un mafioso, por dar un término, o un narcotraficante mate a otro narcotraficante, como parece que fue la situación, en la puerta de una remesería. Es muy difícil que la policía esté todo el tiempo interviniendo. Ahora, ¿cómo se evita, o en todo caso, cómo se interviene en este nivel de violencia entre bandas? Porque en Santa Fe, el 80%, el 85% de los crímenes son consecuencias de enfrentamientos interpersonales, y un alto porcentaje de estos es consecuencia de bandas que pelean por territorio. ¿Cómo se interviene ahí? Bueno, yo le voy a decir algo que va a sonar, tal vez ridículo, y que seguramente voy a recibir muchas observaciones por lo que voy a decir, pero entiendo que yo tengo que ser franco y honesto, y no ocultar cosas. Entonces, pienso sinceramente que cuando un Estado, nacional o provincial, comienza a llevar una lucha exitosa contra el crimen organizado, o contra las drogas, inmediatamente se suceden dos hechos indeseados, que espero tengan corta duración en el tiempo. A ver. En el primer lugar, hay un incremento de los delitos comunes, porque si yo lo quise a usted... Se siembran. Se siembran. Claro. ¿Usted me está diciendo que se siembran los delitos comunes? Si yo esto lo saco de la circulación, como vendedor de Paco, lo que fuese, yo, vendedor de Paco, automáticamente aumento el precio. Y la persona que quiere comprar, por medios ilícitos, no le alcanza con robar a alguien, tiene que ir a robar a vos. También hay un aumento involuntario del índice, indeseado, no involuntario, del índice de homicidios. Porque cuando yo lo desbarato a usted como banda, hay otras dos bandas que se van a pelear para ocupar el lugar sucio. Eso, yo quiero decir que en mi opinión, en mi experiencia, y en la experiencia de otras fuerzas con las que he trabajado y visto, es transitorio a Dios gracias. Pero existe. Pero también implica un éxito parcial del gobierno en la lucha contra ellos. O sea, es un efecto colateral deseado. Exactamente. Que espero no sea muy grande y espero que se reduzca con el correr del tiempo. YAMUN, así es el apellido. YAMUN, YAMUN. Le quiero agradecer que se ha venido, la primera aparición televisiva. Me imagino que se tendrá que ir familiarizando con esto de los medios y con nuestra molestia constante. Nos tranquiliza esto de haber dado la orden de que los policías tengan que charlar con nosotros, porque de verdad es algo que nos está haciendo falta, digamos. A veces hablar con el comisario, a veces hablar con el jefe de la policía. Ojalá se cumpla esa orden, que es legítima. Si no se cumple, me hace saber. De cualquier manera prefiero que me moleste usted y no que me molesten los delincuentes. No, por supuesto. Gracias por venir. Por favor. Mucha suerte. Mucha suerte la vamos a enseñar a todos. Que vamos a acompañarnos en este... Es un partido que se juega entre todos y se gana entre todos o se pierde entre todos. Lo que acabamos de presentar es el nuevo secretario de seguridad, el nuevo viceministro de seguridad, como lo prefieran. Se llama Gerardo Jomont. Díganlo bien porque es un apellido francés muy difícil de mencionar. Lo importante es que es el nuevo secretario de seguridad. Y que aparentemente, por lo que uno puede observar, viene con el objetivo de cambiar algunas cosas en la policía de la provincia de Santa Fe.